Para continuar hablando de salud, me voy a referir al tema del asma bronquial. Asma proviene de la palabra griega que significa respiración penosa o difícil. El asma bronquial es una enfermedad que se caracteriza por ataques más o menos frecuentes de intensa disnea, es decir, dificultad respiratoria, que se provocan por espasmos de las paredes bronquiales en personas predispuestas o en estados alérgicos, especialmente cuando entran en contacto con la sustancia alérgica o bien como respuesta a estímulos irritativos no específicos. Constituye una enfermedad muy común que ataca a todas las clases de población. Es más frecuente en las ciudades que en las zonas rurales. Según las estadísticas que tengo, el 30% de los casos comienza antes de los 10 años de edad, en el periodo anterior a la pubertad. Esta dolencia es dos veces más frecuente en los niños que en las niñas, mientras que en la pubertad y la menopausia el predominio es ligeramente superior en las mujeres. El asma ataca principalmente a individuos que por su profesión están expuestos a la inhalación de polvos o vapores, como por ejemplo los panaderos, los mineros, los molineros, los mecánicos, personas que soldan. En el estudio de la enfermedad debemos distinguir las causas verdaderas o primarias determinantes, las causas predisponentes y las causas desencadenantes. Entre las causas verdaderas o determinantes, teniendo en cuenta en la mayoría de los casos, el asma bronquial reconoce un fondo alérgico. Las causas verdaderas de la enfermedad son aquellas sustancias que podemos llamar alergenos, que sensibilizan contra sí al organismo del paciente y provocan la formación de anticuerpos específicos que actúan contra las sustancias sensibilizantes y no contra otras. De este modo, cuando se introduce de nuevo en el cuerpo la misma sustancia que le ha sensibilizado, el organismo descarga los anticuerpos y de este choque antígeno o anticuerpo se origina el mecanismo de los ataques bronquiales. Estas sustancias pueden ser varias y diversas. Pueden ser el polen de algunas flores, polvos diversos de ambientes industriales, el pelo de algunos animales como los gatos, como los caballos, los perros. También puede deberse a algunos alimentos como los mejillones, los peces, la leche, los huevos, como por mencionar algunos. Todos estos elementos alérgicos suelen introducirse en el cuerpo por vía inhalatoria y es decir, con el aire que respiramos. Entre las causas predisponentes, algunos individuos están constitucionalmente predispuestos a la sensibilización contra las sustancias que acabo de mencionar. Esta predisposición, según varios autores conocedores del tema, es transmitida hereditariamente, originando con ello verdaderas familias de asmáticos. Debo aclarar que lo que se hereda no es la enfermedad, sino la predisposición constitucional a enfermar cuando se entra en contacto con las mismas sustancias sensibilizadoras. Asimismo, la edad es un factor predisponente, ya que también se ha descubierto que entre los 30 y los 40 años se pueden presentar la gran mayoría de los casos de asma bronquial. No obstante, esta dolencia puede manifestarse a cualquier edad, ya sea en la edad infantil o en la etapa senil. Las causas desencadenantes son aquellas que al incidir sobre el estado asmático alérgico desencadenan un ataque de asma, como por ejemplo los factores psíquicos o emotivos, los trastornos digestivos, las brumas, las variaciones de tiempo, de humedad y de viento. Sobre todo estos últimos, si tenemos en cuenta que se pueden transportar grandes cantidades de polvos alérgicos. Entre los síntomas hay varios. La forma de asma infantil suele cursar en líneas generales con sintomatología grave que pueden presentar fiebre, disnea, color azulado en la piel, es decir, estado cianótico. Cuando una persona está así, uno le dice que tiene cianosis. Y aunque a menudo, tiende a desaparecer de forma espontánea al llegar a la edad de la pubertad. En el adulto joven, rara vez el ataque de asma se anuncia con prodromos, es decir, un malestar que viene a preceder a la manifestación del ataque, tales como picores cutáneos, coriza, estornudos. Por el contrario, la crisis sobreviene de manera brusca, especialmente durante las primeras horas de la noche. El enfermo se despierta con una sensación de constricción angustiosa y busca diferentes posturas que le faciliten la respiración. Se dirige hacia la ventana en busca de aire, ya que tiene la sensación de que se va a morir por asfixia a medida de que los bronquios se contraen. La inspiración es completa y la expiración es muy difícil. Es prolongada, sibilante, es decir, se sienten unos pitos, unos silbidos, y empieza a presentar unos síntomas como si fuera una convulsión. El fin del acceso se manifiesta por la expulsión de esputos blanquecinos conteniendo moco. Después del ataque, las primeras orinas pueden ser blancas, claras y abundantes. El número de accesos de asma está en relación con la naturaleza y la gravedad de la dolencia. Si los accesos son muy continuos y frecuentes, acaban por dañar tanto al corazón como a los pulmones, produciendo en ellos diversas afecciones que todavía agravan más el estado general del enfermo. El asma bronquial puede confundirse con otras enfermedades respiratorias como el asma cardíaca. En esta última existen signos de insuficiencia cardíaca. La estenosis bronquial, debida a la presencia de un cuerpo extraño en los bronquios o al padecimiento de una tuberculosis o bien el cáncer de pulmón. En cuanto a los tratamientos, consisten en unas terapias profilácticas que evitan los ataques y para ello se deben seguir las siguientes normas. Llevar una vida sana e higiénica, evitando en la medida de lo posible los resfriados y problemitas de amigdalitis. Se deben curar todas aquellas afecciones eventuales de las vías respiratorias que si bien no van a curar el asma, contribuyen a obtener una notable mejoría en la dolencia. El paciente debe llevar preferiblemente un régimen lacto-ovo-vegetariano, es decir, leches si las tolera, ojalá que sean vegetales, ovo, es decir, huevos y vegetales con predominio de los alimentos ricos en vitamina C que fortalecen el sistema o el aparato respiratorio. En lo referente a las plantas medicinales apropiadas para combatir los ataques, aconsejo hacer unas mezclas de menta, agracejo, cardo bendito y ortiga. En este caso la ortiga blanca. Se deben mezclar en partes iguales y se debe colocar una cucharada sopera de la misma por taza. La dosis indicada es de tres tazas diarias. En los intervalos de los ataques y como ayudante del tratamiento, es recomendable preparar una mezcla de 5 gramos de tusilago, 10 gramos de flores de malva, 10 gramos de amapolas, 10 gramos de malvavisco, 10 gramos de tomillo, 5 gramos de anís, 25 de regaliz en polvo. Todo esto, se ponen dos cucharaditas de la mezcla por taza. La dosis es de tres tazas al día y se deben tomar después de las comidas, preferiblemente caliente. En los casos graves, que se vayan acompañados de otros trastornos, de los pulmones o del corazón, es conveniente avisar al médico. En mi consultorio, hay tratamientos homeopáticos dirigidos a mejorar, a combatir y a tratar de solucionar los problemas del asma bronquial. Estos productos los adquieren con facilidad acá en mi consultorio. También hay jarabes fitoterapéuticos de laboratorios de buen renombre y prestigio nacional. Y también hay productos nutracéuticos. Como toda persona tiene un caso de asma diferente, entonces la persona debe venir a mi consultorio para poderlo examinar, para poderlo escultar y recomendarle el tratamiento idóneo a seguir y por el tiempo que se le vaya a prescribir, así mismo lo debe consumir. Dios le bendiga y le deseo que tenga un resto del día muy feliz. Gracias. Gracias. Gracias.